Vamos a escuchar este bonito tema, damas y caballeros, se titula Mmm, que chupetón Escucha, escucha, escucha el sabor, un éxito de mi flaquita Allá en Chonula, señor, señor, la chica de los éxitos Se llama, se titula, te conocí Colombia ¡Vilamos! Cumbia Cumbia, cumbia Grupo de los chupetones Mejor que los que Dice Viene Ajá Dice Un éxito de mi flaquita Allá en Chonula, sí señor Ahora con el sonido con cor Sonido con cor Hoy un tema de estreno, sí señor Que no conocí, sí Se llama Te conocí Colombia Cumbia, 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 cumbia Sonido con cor Sonido con cor El de las cumbias poderosas Venga, te sabordices Oye, te sabordices Que es la noche, Chihuacán Atlixco Cumbia, 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 cumbia Se llama Te conocí Colombia Jorge Tosquí Grupo Los Chupetones Ajá Y Publicidad de La Flaky La chica de los éxitos Sonido con cor El de las cumbias poderosas Amatisco de los Oplies Sabor La capital del sabor La capital del sabor Sobredo con cor La capital del sabor La capital del sabor Amatisco de los Oplies Amatisco de los Oplies Amatisco de los Oplies Cumbia 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 Dicen Sabord Yeah, 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 yeah Ajá Sonido con cor El de las cumbias poderosas Oye, la cumbia sabrosa Dicen Se llama Te conocí Colombia Ajá Oye, qué sabor Dicen Esta noche Para Esteban Javier Y Jesús Oye, cómo Dicen En casa El sabor Esa noche Para Gerardo Gerardo Y su esposa Dicen Sabroso Un saludo para Don Esteban Sí, señor Ay, todo Don Esteban Y todos Y todos Trabajadores Hoy Hoy Este sí, señor Viene 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 Y sé Sonido con cor De las cumbias poderosas Cumbia 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 La capital del sabor La capital del sabor Amatisco de los hombres Oye, como dice Publicidad de la flaky La chica de los éxitos Y Cholula Polla Ya se va Sonido con cor El de las cumbias poderosas Sonido con cor El de las cumbias poderosas Ay, ay El de las cumbias poderosas Y la música sabrosita Uno de las cumbias sabrosos En esta super ocasión Grupo de los chupetones De conocida En Colombia Ya, ya Seguimos Avanzados